Un día clave para Bitcoin. Y no por lo que piensas, sino por más cosas. Es decir, estás pensando en el PCE que nos dan a las 14.30 horas de España. Pero, a ver, si es igual o positivo, me refiero a positivo, a que el dato es positivo, es decir, que baja. Genial. Boom, boom, boom. Pero boom para el mercado tradicional. No sé cómo nos afectará a nosotros. Ahora bien, si es malo, pues malo para el mercado tradicional y probablemente también malo para Bitcoin. Ayer el mercado tradicional no fue muy allá en algunos casos. En otros fue un poquito mejor. Pero podemos observar que los números en cuanto al ETF de Bitcoin, el flow, fijaros cómo ARK, ui, 99.9. Chungui, eh. Bueno, BlackRock, Fidelity, Bit, también fueron positivos. Así que, bueno, el resto ya más bien planos. Pero al final tenemos una cuenta positiva y superior a los días anteriores. Entonces, esto sigue siendo positivo. Sigue siendo acumulativo. Sigue siendo Bitcoin que sale del mercado, que se queda guardadico y que no se toca. Es decir, sigue habiendo menos Bitcoin para comprar para toda esa gente que lo quiere comprar. Este al precio que esté. Aunque baje, va a seguir habiendo menos Bitcoin en el mercado. Que no nos confundamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, mucha gente, pues, diciendo, está muy aburrido, está parado. No hay volumen. Volumen. No hay volumen. ¿Por qué? Porque no venden. Porque no se vende. Más allá de, bueno, pues, un poquito de trading, de futuros, un poquito de, bueno, pues, de la gente nueva que va entrando, que compra, que vende, que no sabe, que tiene dudas. Entonces, tenemos dos opciones. O subimos el precio para ir más arriba, o metemos un meneo en el mercado y caemos. ¿Qué pasa que si yo soy una ballena y meto un meneo en el mercado? Pues que tengo quien me compre. Ojo, si yo soy una ballena y derramo en el mercado X bitcoins, me los van a comprar. Entonces, yo no voy a poder comprar más abajo. Entonces, esto se ha convertido en una partida de ajedrez en las cuales o se ponen de acuerdo muchos grandes o entre ellos se hacen la competencia. Y los pequeñitos, mientras tanto, pues entrarán en Pagni con muchos y venderán. Yo sé que tú, que estás ahí detrás, no eres uno de los que venderá. Pero, oye, nunca se sabe. En fin, cosas que tenemos para hoy, más aparte del PCE, que puede menear un poquito el mercado, tenemos un vencimiento de 4.700 millones en opciones de Bitcoin. Pero, en este caso, estamos hablando de que van a un precio más arriba. Entonces, el repunte que se espera es hacia la zona de los 70.000 dólares. Así que, bueno, en principio, es positivo, ¿no? Es positivo que podamos ir al alza en cuanto a ellos. Pero, claro, si el PCE no acompaña, pues no será positivo. Ahora bien, si el PCE acompaña y luego abre mercados y luego a la hora de vender muchos de esas opciones que no se han vendido todavía, bueno, pues que no han vencido, perdón, sube el mercado con el PCE, bueno, pues podemos tener una muy buena subida previa al fin de semana, que, bueno, pues tampoco estaría mal. En fin, vamos a ver qué pasa con Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, esto es una visión de ayer. Estuvimos en la clase de alumnos viendo un poquito lo que había. Teníamos una zona de soporte y cuando empezó a caer, después de marcarla, pues justo vino, pum, llegó a la zona de soporte y rebotó. Luego ha terminado de cerrar, termina de cerrar esa mecha, pues, bueno, una pequeña subida. Esto es una zona de parada, ¿vale? Por eso, como vemos, es una zona de soporte, pero estamos hablando de una hora que tampoco es... Esto no es la leche. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues tenemos dos... Bueno, tenemos una opción muy, muy, muy clara que teníamos... Y no sé por qué no me aparece en lo que debí dibujar en el mercado continuo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues que teníamos una línea de tendencia a la cual teníamos que llegar. Bueno, pues, perdón, yo creo que la dibujé en cuatro horas, a ver. A ver, no, en una hora. Es que me suena a mí que era una hora. Llegamos a la línea de tendencia, toque, pero no se rompió. Entonces, al no romperse, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que el rebot al final se ha lateralizado y esa línea de tendencia se va a perder. ¿Qué pasa? Que ahora se ha encontrado con el soporte de la zona de 50% de RSI. Eso es lo único que pasa. Nada más, por eso, está como tonteando. Si sigue sin haber volumen, si sigue sin haber fuerza y está con el mercado temeroso al tema de vencimiento de opciones y, sobre todo, sobre todo, lo que pasa con el PCE, pues podemos estar tonteando aquí y perder la zona, ¿vale? Pero es una zona muy pequeñita, es decir, tampoco era... Estaba muy bien el impulso de ayer. Alguno incluso se volvió loco y, bueno, no voy a hacer comentarios. Y se le olvidó, se le olvidó que aquí arriba, ¿vale? Donde fuimos a tocar era un gap. Por eso estamos en los futuros del CME. Aquí había un gap que no se había cerrado. Vino, cerró y se vino abajo. Además coincidía, ¿vale? Con un fake out fantástico de la línea de tendencia. Era blanco y en botella, pero, bueno, pues todavía hay gente que cree en los gnomos. Por cierto, tenemos todavía gap sin cerrar en la parte inferior, ¿vale? Si venís aquí, veis que aquí, de aquí, perdón, de aquí a aquí, en realidad, no hay, no está cerrada ese gap. ¿Tiene que cerrarse? No, ¿vale? Pero se cerrará, sí. ¿Cuándo? No sé. Esto es así, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Este, el gap fue hasta aquí arriba, pero bueno, en esta mecha se cerró la mitad y ahora, pues a ver si se cierra la otra mitad. El diferencial del gap es de unos 400 dólares, no, menos, menos 320 dólares, o sea que tampoco es maravilloso, pero bueno, se vino a cerrar este, que era de, igual, 350 dólares, pues, ¿por qué no se va a cerrar este? En fin, son pequeñas dilucidaciones, pequeñas cositas que pasan, que pasan, que hay que tener en cuenta en el muy corto plazo, muchas veces, porque en el largo plazo, bueno, no es que afecten demasiado, a no ser que vayamos a por el gap de 20.000, cosa que dudo, pero bueno, vamos al mercado de 4 horas y lo único que vemos es que estamos en una zona lateral, ¿vale? Tenemos aquí un vértice que es el que tendríamos que pasar, ¿por qué? Porque hemos hecho un suelito, subimos, otro suelito y esto es a la inversa que cuando tenemos un doble techo, ¿vale? Entonces tenemos un doble suelo, pues el objetivo es pasar este vértice, una vez que ese vértice, que es esta resistencia que tenemos aquí en rojo, se rompiese, sí podríamos pensar en algo más. ¿Que no se cumple? Podríamos venir a hacer un triple suelo, 1, 2 y 3, que no es la picadora muní, pero a la hora de entrar, sí, bueno, pues luego ya podríamos ir a laza. Sí, no se pierde, esto es lo de siempre. Ahora, como ya hemos perdido el movimiento del RSI, vamos a venirnos aquí, aquí estemos viendo el oro también, vamos a irnos a Bitcoin, taca, 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 vamos a venir a Bitcoin, aquí, para ver, bueno, la historia, porque viste que en nuestro mercado era un poco diferente en futuros, que en los futuros de DCME, no en el resto de futuros, entonces, estuvimos tonteando, el RSI, veis, estuvo tonteando, hasta que al final se perdió, ya perdió la zona del 50%, cosa que es buena, entonces tenemos, por un lado, la acción del RSI, que nos está avisando, diciendo, oye, que yo me voy para abajo, ahora que falta la acción del precio, terminando de romper esta zona de soporte, ¿vale? Este es un indicador que nos adelanta movimientos, y aquí tendremos la acción del precio que hará o no hará, evidentemente, quedan nueve minutos con esta vela, pues yo creo que va a romper abajo, ¿hasta dónde? Pues bueno, como vemos, la parte inferior de este TP1, ¿vale? nos hizo de soporte un montón de veces, aquí se perdió, se soportó, se soportó, bueno, pues yo creo que de momento, y además tenemos una línea de tendencia aquí, creo que esa zona de los 67.500, 67.300, puede ser bastante buena, ya veremos, ¿vale? Porque luego esto, en dos minutos, hay una noticia, se da la vuelta, ya está, estamos hablando de por técnico, hay que tener en cuenta mil cosas, mil cosas, ¿vale? No solamente el aspecto técnico, pero, pero sí, en principio, seguimos formando esa banderita, ¿vale? Triángulo y sósceles, ya lo sé, sí, bien, muchas gracias de todos, madre, porque muchas veces yo también, me equivoco, por supuesto que sí, entonces, bueno, a ver, aquí, esta línea de tendencia, acelerada, de esta otra, es súper importante, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, qué tal se comporta, si la respeta o no la respeta, si la respeta, pasado los dos tercios ya, de este triángulo, podríamos romperlo a la alta, si no la respeta, pues ya sabemos que, tendremos la siguiente, que es muy mona, que es muy maja, y que, a ver qué tal, a qué tal, qué tal nos portamos en el aspecto, vamos a la parte del total market, que lo tengo por aquí, que bueno, está renqueando, igual está haciendo una pequeña bandera, en todo este recorrido, gastando tiempo, por así decirlo, vale, ya empieza el verano, y hay que empezar a pasarlo, así que, poco, poco hay que añadir, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, que ayer pegó un salto, y bastante importante, un 1% en un día, pues bueno, no está nada mal, pero a partir de aquí, bueno, pues vamos a ver si es capaz, de seguir el camino, a la zona que tiene que ir, a mi modo de ver, todavía no lo ha tocado, el dólar, que al final, se desinfló, bien, porque se nos estaba castigando bastante, y las altcoins, a pesar de los pesares, no han caído, a ver, aquí, no han caído demasiado, hoy están un poquito, un poquito, tontillas ahí también, pero que, a pesar de todo lo que, estamos viendo, tampoco, van poco a poco, se han ganado suenas más, otras menos, entonces, bueno, eso, ¿qué nos dice? Pues que posiblemente, sigue habiendo mucho, mucha confianza en el bitcoin, mientras no haya una caída mayor, las altcoins no van a, no van a sufrir, sufrir de verdad, cuando hay caídas así, a lo mejor, un poco consecutivas de este tipo, si sufren un poco, pero si no, no, no van a ningún lado, igual que, en todo este tramo, si sufrieron, ¿vale? aquí sufrieron un poquito, pero bueno, mientras no pierdas zonas, ciertas zonas en, en, en bitcoin, pues tampoco van a sufrir, sea altcoins que sea, ¿vale? ITEC, un 3,379, CSPR, AEKT, RTMLN, 3%, es decir, están todas rune, ya por debajo del 3%, o sea, nada, nada del otro mundo, está como el mercado, toda la espera, y en la parte positiva, dentro de esta semiestabilidad que tenemos, bueno, tenemos BIM, con un 24,5, CEF, los cortos de bitcoin, un 603, que poquito a poquito intentan rascar, si marcamos, vamos a marcarlo, donde tengo yo aquí, aquí, si marcamos este canal, ¿vale? vamos a marcarlo más o menos decentemente, para ver las zonas del 50%, 50% y 50% del canal, ¿vale? aquí, ya podremos empezar a valorar un poquito más y mejor, vamos a ponerle ahí por el coche de sus cuerpos, pues eso, muchos, muchos toques que da, si ha tocado una vez el 50% del canal, hace un mínimo ascendente al anterior, y va a atacarlo, pues probablemente lo rompa, en favor de esta zona de resistencia, en los 425 puntos, ya verás, vamos a ver, vale, entonces, bueno, eso simplemente para que lo tengamos en cuenta, pero también depende de las noticias de hoy, del PC, porque si hoy ya sabemos que las noticias del PC, al final esas noticias son positivas, pues nos iremos a, bajaremos, haremos otro nuevo mínimo histórico, que está continuamente haciendo ya mínimos históricos, tenemos por aquí también, a STR, Hikey, People, LPT, ARK, 330, y OTX con un 3%, que va igual, rascando, 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 lo tonto, para llegar a esas líneas de tendencia, la primera acelerada ya estaba rota, ya lo vimos ayer, PP1, 243, que igual, me mecois, power, madre mía, después de que ayer intentaron tirarla un poquito, pues al final, mira, ahí se ha recuperado, Bit2Me, IO, GTC, Lina, Ordi, ya estamos por debajo del 2%, a partir de aquí, así que tampoco tiene mucho sentido ir más allá, está todo muy plano, a la espera de noticias, a la espera de lo que pasa, vamos a terminar con Bitcoin, que de momento, Bitcoin en una hora, lo que nos está diciendo, que en el muy corto plazo, probablemente, haremos compritas un poquito más abajo, y llevaremos dinerito a la saca, yo pondría, personalmente, vale, veis que tenemos aquí un par de apoyos interesantes, vale, creo que ahí podemos tener una comprita bastante maja, que luego llega más abajo, bien, pero bueno, muchas veces más vale comprar aquí, igual que muchas veces más vale vender, un poquito antes de llegar a la resistencia, para cumplir, vale, entonces, vale, a veces compras más abajo, ya te dejas de preocupar, vamos a ver qué tal va en consonancia, la acción del precio, junto con los indicadores, y a partir de ahí, pues tomar decisiones un poquito más adecuadas, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Gracias.